Somos WISE, una organización de inteligencia internacional independiente que trabaja para proteger al mundo al más alto nivel de confidencialidad. Hace unos meses tres científicos de las instalaciones de investigación de Spider Technologies murieron al parecer por un accidente. Creemos que no fue así y que hay algo oscuro detrás de todo eso. En ese momento teníamos infiltrado en Spider Technologies a uno de nuestros mejores agentes, el agente Spike. Hace unos días nos envió un video desde el laboratorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que se grabó el video no hemos tenido noticias del agente Spike. Asumimos que la muerte de los científicos está relacionada con lo que Spider Technologies llama internamente el proyecto Pegasus. No sabemos exactamente en qué consiste, pero el informe del agente Spike indica que puede ser algo muy peligroso. Justo antes de desaparecer envió unos planos escaneados en 3D del edificio. Sois los mejores agentes que nos quedan y habéis sido elegidos para continuar la investigación. Esta es vuestra misión, reconocer las instalaciones y descubrir qué pasó con el agente Spike y los tres científicos. El agente Spike consiguió darnos acceso al expediente del proyecto Pegasus. Sin embargo, el documento está protegido con una contraseña encriptada de alta seguridad. Encontrate la contraseña y haced público el documento. Es la única manera de detener las oscuras maquinaciones de Spider Technologies. Tened cuidado, no confiéis en nadie y buena suerte. Cambio y fuera.